Ya tenía muchas ganas de preparar este corte de carne. Tengo aquí dos bellísimas piezas de osobuco de ternera. Este es un corte muy popular en varias partes del mundo. Proviene, ya sabes, de lo que sería el chamorro de la res. Y en este caso, por ser de ternera, como puedes ver, el color no es tan intenso, tan rojo. Incluso podría de pronto parecer como si fuera carne de cerdo, pero no. Este es el color característico de la ternera, un poquito más ligero al de la res adulta. Una cosa que me gusta mucho de los osobuco es esto. El tuetanito, esa médula que le da un montón de sabor a la preparación. Pero bueno, para comenzar, únicamente las voy a sazonar muy bien con pimienta recién molida. Estoy usando una combinación de pimienta blanca y pimienta negra. Esto por ambos lados, por supuesto, y también los laterales. El osobuco suele ser un corte con un grosor considerable. Muchas gracias, como siempre, a Grand Western Steaks por estas piezas. Tengo más, de hecho, mira, así es como llegan, bien empacaditas. Pero por el momento solamente voy a hacer estas dos. Aviso que va a ser una preparación un poquito fuera de lo tradicional, pero también aviso que va a quedar exquisito. Aquí tengo una huella ya caliente con aceite vegetal. Y lo primero que voy a hacer es poner a dorar la carne. Estamos a fuego medio alto por aproximadamente 3, 4 minutos por lado. Necesito que mi carne se vea así. ¡Más, qué chulada de dorado, cramba! Si no se ve así de doradito, no le doy vuelta todavía. Ese es el color que quiero al final. Así que este paso es bien importante. Repito, hasta que no se vea así de dorada la carne. Y me sigo entonces ahora sí con los laterales. Se podría pensar que solamente la estoy sellando. Y sí, claro. Pero además, lo que estamos consiguiendo con esto es empezar a soltar grasita en el fondo de la olla. Y eso solamente significa sabor para mi caldo. Sabor para mi resultado final. Mientras pasaba todo esto, me puse a picar lo necesario. Como ya dije, para darle sabor al caldo. Voy a utilizar una cebolla completa. O en este caso que está muy grande, con unos 3 cuartos va a estar perfecto. No necesariamente picada muy finita. Zanahoria, igual unas 2 o 1 y media grandes. Esto que ves no se va a comer. Es simplemente sabor. Y por último, infaltable el apio picado. Con unas 2 varas grandes. Una vez que el osobuco ya está bien dorado, por todas partes lo voy a retirar. Tercera vez. Así de hermoso doradito se tiene que ver. No menos, por favor. Esto del fondo no se ve muy bonito, ¿verdad? Pero es puro sabor. Así que directo aquí voy a meter las verduras que acabo de picar. E igual, van a estar aquí soltando su sabor por alrededor de unos 5 minutos. Mezclando constantemente. Y empiezo a sazonar con un poco más de pimienta negra molida. Orégano seco, que también puede ser del fresco. Un poquito más en cantidad de perejil seco. No va a quedar picante esto, pero aún así siempre es muy rico ponerle un poco de chile en polvo. O cualquiera que uno consiga, solamente con una cucharada. Y comino en polvo, que siempre uso poquito, porque suele ser algo fuerte, una pizca. Pero esta vez, sin exagerar, va a ser un poquito más, con una media cucharada. Parece mucho ajo, pero no lo es. Simplemente es una cabeza completa y de hecho no muy grande. En mi opinión, no hay mejor forma de utilizar el ajo que en pasta. Es decir, que con la ayuda de un mortero o un molcajete, tengo que machacarlo muy bien. Realmente el sabor no es igual a que se estuviera picado. Así que de preferencia, y si se puede, hagamos esto. Mira, así es como se debe de ver. Y ahora, ya no parece tanto, ¿verdad? Como viste en el título, esto va a ser un estilo asiático. Por eso tengo aquí jengibre fresco, ya pelado. Con esto va a ser suficiente. Este a lo mejor es un poquito más duro para machacar, pero claro que se puede. Y hago exactamente lo mismo. Base fundamental del sabor. Pasta de ajo y pasta de jengibre. Directamente lo agrego pues aquí a la olla. Sigo mezclando por un par de minutos. Y ahora sí, una vez soltado todo el sabor, regreso el oso buco. Recuerda que todo tiene una intención. Adicional a la carne, conseguí estos huesitos que me van a dar mucho más sabor. Se los puedo pedir al carnicero o los venden en algunos supermercados a un precio bastante accesible. Bueno, Oscar, ¿y a qué hora le vas a poner la sal? No, bebé. Hoy no va a haber sal porque voy a utilizar pura salsa de pescado. Esta técnica me la recomendó un amigo que es chef. Me dijo, Oscar, ponle salsa de pescado a la carne de res y vas a ver qué rico te va a quedar. Obviamente que esta trae sal, pero es lo único que voy a usar. Para no pasarme, aquí tengo solamente media taza. Más adelante, como siempre, voy a rectificar. Y ahora sí, pues, agrego todo el resto de agua. ¿Sabes qué buen caldo va a resultar aquí? Tenemos carne, tenemos grasa, tenemos especias, los vegetales y ese toque especial de la salsa de pescado. Estoy a fuego alto y voy a dejarlo así hasta que comience a hervir. Solamente se me ha olvidado agregar un par de hojitas de laurel. Lo dejo igual tapado, pero ya puedo bajar el fuego. Todavía ni lo pruebes. Mínimo hay que darle a esto una hora para que todo amarre rico. Como te decía, el caldo no va a quedar muy picante, pero yo voy a aprovechar este rato para preparar algo que sí va a picar. Necesito bastante aceite en un sartén a fuego medio. De hecho, acabo de agregar un dientito de ajo que este me va a indicar cuando ya tenga la temperatura adecuada. Si te fijas, ya está caliente, pero no humeando que se empieza a quemar. Ahora sí, voy a agregar de nuevo una cabeza completa de ajo. Más o menos, son aproximadamente 12 dientes de ajo. Aquí se van a quedar por un par de minutos. La intención es dorarlos, pero repito, fuego medio bajo para que no se quemen. Lo que quiero es que suelten todo su sabor sobre el aceite. Los voy a estar mezclando de vez en cuando por aproximadamente 10 minutos o hasta que se vean así, bien doraditos. A este punto, agrego un puño grande de chile de árbol seco. Te dije, aquí no nos andamos a medias. Va a picar muy rico. Es como una salsa de aceite. De hecho, me estoy dando cuenta que todavía le va a faltar más aceite, pero al final se lo puedo agregar. Los chiles, igual unos 4 o 5 minutos para que suelten su sabor y se duren un poquito. Fíjate cómo podemos ver que de volada cambia el color del aceite por el chile. Aquí se hay que estar mezclando constantemente para que no se nos vayan a quemar. Una vez que el chilito ya cambió de color, los ajos bien dorados y el aceite totalmente impregnado, retiro el aceite del fuego. Pero si te fijas, sigue caliente, obviamente. A este punto es donde voy a agregar el ajonjolí o semilla de sésamo. Con este soy más cuidadoso porque se puede quemar más rápido. Entonces, aquí con el puro calorcito que resta, igual va a soltar su fragancia y se va a tostar un poquito. Aquí lo dejo reposando entonces por unos 15 minutos para que se enfríe todo. Voy a pasar todo el resultado con mucho cuidado, sin estar haciendo tiradero caramba a la procesadora. Aquí yo le voy a dar por al menos un minuto para que todo se mezcle muy bien. Y esta belleza que ves aquí es el resultado. Algo así como una salsa matcha. Yo más bien prefiero verlo esta vez como un aceite picante con el que voy a aderezar el plato. Pero se puede usar para casi todo. Únicamente me faltaba sazonarlo con suficiente sal y pimienta recién molida. Y como ya te decía, a esto todavía le faltaba más aceite. Claro que pica y bastante. Pero es solamente para dar toquecitos, para aderezar. Y si quieres que te quede todavía más rico, en mi opinión, échale un chorrito de vinagre blanco. Y como ya lo decía, después de una hora vamos a probar esto, a ver cómo vamos de sabor y de sal. Sí, hombre, ya sé que es una taza para medir, pero... Ay, cabrón. Me hace falta poquito, güey. Poquito nada más de sal. Bien poquito. No me lo esperaba, eh. Lo rico que sabe. Solamente un chorrito más de salsa de pescado. Y con esto va a quedar al puro centavo. Y en total, después de una hora y media de cocción, esto ya está listo. Sinceramente, mi intención era tratar de que el osobuco quedara completo, con su forma original. Pero ya la carne está tan suavecita que fue inevitable que el hueso se despegara. Ni modo, hombre, no pasa nada. Solamente era para que tuviera una presentación más bonita. Pero bueno, ya en este momento lo que estoy haciendo es retirar la carne y todos los huesos que utilicé. Bueno, importante, de verdad, el sabor no sería lo mismo sin esa grasita, ese sabor que le aportan los huesos. El caso es que ahora sí voy a colar todo el caldo. Como te decía al inicio, esto no se va a comer. Claro que se puede, hombre. No es veneno, pero no lo recomiendo. La verdura ya está demasiado cocida. Solamente era para que le diera sabor al caldo. Que de hecho estoy regresando ya a la olla para mantenerlo aquí caliente. Lo último que me falta, ya estamos a punto. Tengo suficiente agua hirviendo para poner aquí a cocer los noodles. Únicamente unos 4 o 5 minutos. Y pueden ser del tipo que tú quieras. De hecho, yo el otro día lo preparé con esta pasta que nada que ver. Y también quedó bien rico. Pero como ahorita la intención es asiática, pues escogí algo más acorde. Ahora sí, momento de servir. Descarto todo el agua donde se estuvieron cociendo y paso la pasta al plato. Que sea como la base, la cantidad que tú quieras. Encima, repito, lo ideal es que fuera el osobuco completo. Yo aquí medio voy a tratar de darle un poquito de forma para que se vea mejor. Y es tan sencillo como agregar suficiente caldo. Ahí está todo el sabor, así que entre más, mejor. Este no es como el FA que hice hace un par de meses. Este no lleva nada más que lo que estás viendo. Pero claramente, para algo es que habíamos preparado el aceite. Eso es lo que le va a dar la última patadita de picor que tanto me gusta. Y mi recomendación sería, como lo ves, un toquecito nada más. Aquí el detalle está en que me podría comer solo el caldito. Solo el consomé y ya sería esto una auténtica joyita. Además está cumpliendo a la perfección su labor, ¿eh? Porque aquí donde yo vivo ya tiene un par de días que se dejó venir el frío. Entonces este platito está súper reconfortante. Y ya junto además con esa salsita de aceite, no sé si se ve, pero prácticamente me está haciendo sudar. Pero, y no me dejarás mentir esa carne, el oso buco también. Literalmente, esto se derrite, se disuelve en la boca. Así como lo ves aquí, así mismo se deshace, pero en tu boca. No sé qué tan sencillo te haya parecido. Según yo, está muy, muy fácil y vale totalmente la pena. Está delicioso. Como siempre amigos, muchas gracias por ver este video. Espero que te haya gustado. Cualquier cosa que quieras agregar, abajo los comentarios están abiertos. Más información, ingredientes, productos que utilizo y mis redes sociales en la descripción. Y nos vemos pues en el siguiente.